Jueves 28 de marzo, jueves santo, todos los preparativos para el evento de hoy y de mañana. Están las gradas, todos los para mañana, para hoy y mañana, están los preparativos. Tienen todo, y va a ser donde va a ser la última cena, ya todo listo para el evento de mañana. Toda la gente ya listo preparando. Ya todo afinando detalles, no más. Corazón divino, dulce cual la miel, tú eres el camino para el alma fiel. Pero esto es provisional. Vente, papá. Dios muy, amor. ¿Cómo es que no? No puedes hacerlo, camina bien. Tú eres la esperanza El que va a vivir Tú eres el remedio El que va a morir Vamos a grabar a algunos actores de mañana Vamos a preguntarle ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Quién vas a representar? ¿Ya está grabando? ¿Y apóstol? ¿Quién apóstol? ¿Quién apóstol? ¿Tomás? ¿Apóstol Tomás? ¿Qué? Aquí está otro ¿Quién vas a ser tú? Soldado 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 soy Barrabás Soldado Barrabás ¿Y qué? Aquí este... Guardián de la cárcel Guardián de la cárcel ¿Qué dice el señor? Buenas tardes el señor Buenas tardes ¿Qué? ¿Va a vender la película? Primera Personal ¿Quién eres? Disípulo Pedro Disípulo Pedro Mateo ¿Quién? Mateo ¿Y aquí? Juan Rodrigo Guardia de la cárcel Orale Dale pues todo Gracias Gracias Una foto Para que así Para que haga una gira Ahí están unos soldados Y tú a tomar una foto Aquí a otro soldado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorprendente! ¡Jáotra! 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 Los demás soldados Participes aquí De San Francisco Tepeolulco ¡Jáotra! 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 ¡Jáotra!